Bienvenidos esta semana a nuestra entrevista, vamos a tener la oportunidad de hablar de cultura y como no hemos invitado a la concejala del ramo en nuestro ayuntamiento de Moguer, Lourdes Garrido que se encuentra con nosotros en nuestros estudios. Bienvenida Lourdes. Muchas gracias Rosa, un placer como siempre. Estamos para empezar un nuevo mes, mes de mayo y tenemos una programación, la del Teatro Felipe Godínez que continúa antes de ese festival luna de verano que seguramente ya se está preparando, se está diseñando por parte de los programadores de la Fundación y del Teatro Felipe Godínez Lourdes. ¿Qué tenemos en este mes? Bueno, pues este mes arrancamos con un plato muy fuerte con el que estoy segura que vamos a llenar nuestro teatro. Nosotros estábamos apostando por Rafael Álvarez el Brujo, un magnífico espectáculo. Teníamos muchas ganas de que la luz oscura estuviera en las tablas de nuestro teatro. Lo hemos conseguido. Como sabéis, Rafael Álvarez el Brujo le encanta a nuestro municipio, le encanta venir. Esa empatía es tan especial, esa energía, ese feedback que se produce siempre que viene el Brujo al Felipe Godínez con el público. Es importantísimo. Ya nos lo pedían y en cuanto las entradas han salido a la venta y pues están volando claramente. No hemos hecho ni publicidad prácticamente porque se han vendido solas esas entradas. Las redes sociales y algún cartel, pero bueno. Y el boca a boca, como siempre. Y el boca a boca. ¿Cómo es posible que en Moguer podamos permitirnos traer a una primera figura del teatro a nuestro teatro? Y además no es la primera vez, sino que son varias las que hemos conseguido que el Brujo esté entre nosotros. Pues muy buena pregunta, Rosa. La verdad es que para un pueblo como Moguer este tipo de apuestas sin duda tienen que tener algún tipo de ayuda, de ayuda económica. La tenemos gracias al Ministerio que tiene un circuito magnífico que se llama Platea. Y a través del cual, afiliándote, puedes conseguir una ayuda en la financiación de este tipo de proyectos culturales de hasta un 65%, que es el caso del Brujo. Entonces, imaginaros las puertas que se nos han abierto en cuanto a calidad y a cantidad para nuestra programación. Es por eso por lo que tenemos una programación tan importante a nivel, no solo provincial, sino a nivel andaluz. En nuestro teatro viene gente de todos los municipios cercanos y también de la provincia de Sevilla. Tenemos mucha afluencia de público. Sabéis que hemos apostado por la cultura como bandera. Y tener estas ayudas por parte del Ministerio de Cultura ha sido muy importante para pegar ese último salto en cuanto a calidad. Bueno, pues gracias a circuitos como ese tenemos la oportunidad de tener de nuevo aquí a Rafael Álvarez el Brujo en la noche de ese día festivo que es el 1 de mayo. ¿Qué más cosas tenemos en la programación, Lourdes? Bueno, pues tenemos también Abecedaria. Abecedaria, como sabéis, es otro programa, esta vez de la Junta de Andalucía, que nos ha dado la oportunidad durante todos estos siete años de legislatura, pues de tener ese teatro para niños, ¿no? Nos ayudan también económicamente en esta programación. Tú te responsabilizas de un gasto, de tener un número de espectáculos y gracias a eso, pues por ejemplo, vamos a tener un concierto para bebés en nuestra escuela infantil El Gato con Bota. Y otra obra más, el Garbancito en la barriguita del Güey, de la gotera de la azotea, que es una compañía impresionante en cuanto a calidad. Esta sí será en nuestro teatro Felipe Godine para niños de educación primaria y por una pequeña cantidad económica, pues tenemos grandes espectáculos también. Así que mayo viene cargado de cantidad y de calidad. Gracias a este tipo de programas, estamos hablando de Abecedaria, si antes hablábamos de Platea, ahora hablamos de Abecedaria y hablamos también del programa Enredate, que hace que la programación de Moguer tenga una calidad importante, ¿no? Sí, que tenga hasta ahora una calidad importante, es un circuito que corre peligro. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Pues bueno, mira, hace poco este tipo de circuitos que salen de la Junta de Andalucía, pues se hace con la ayuda de todos nuestros programadores. En nuestro caso, Juanlu Ferrer y Pepe Camacho han estado al frente de unos consejos plenarios en los que se reúnen todos los programadores de Andalucía, que están de los municipios afiliados a este tipo de circuitos. Y bueno, desde hace pocos meses que cambió el equipo de gobierno de la Junta de Andalucía, pues se han paralizado todos los programas culturales. Eso significa que a partir de junio el Ayuntamiento de Moguer, pues hasta la fecha no tenemos ninguna noticia de que podamos seguir contando con este circuito y eso pues supondría una merma muy importante en cuanto a calidad y sobre todo cantidad, porque sabéis que programamos en Moguer y en Mazagón y los primeros afectados serán los niños de los centros educativos de Moguer y Mazagón, que perderán este circuito abecedario. Y bueno, es un momento complicado, difícil. Nosotros vamos a seguir luchando porque esto salga adelante. Ya lo llevamos a pleno, tanto a nivel municipal como a nivel provincial. Vamos a defender con uñas y dientes. Hemos instado a la Junta de Andalucía que por favor siga adelante con este tipo de programa que tantas satisfacciones ha traído a nuestro municipio y con el que tantas semillas hemos plantado y hemos vuelto a conseguir llenar de vida nuestro teatro y las calles de nuestro municipio. Estamos hablando de una programación que viene de la mano de programas en los que el Ayuntamiento de Moguer y la Fundación de Cultura están incluidos, pero también tenemos programación propia, como siempre, Lourdes. ¿Qué nos tienes que contar en el mes de mayo? ¿Qué tenemos? Porque va finalizando el curso y ya empezamos... Pues sí, sí, mira, fruto de todos estos programas y de nuestra apuesta por la cultura también recuperamos los talleres de teatro. Y este mes de mayo vienen los estrenos de nuestros talleres, tanto de las mujeres del grupo de mañana como del taller juvenil y el taller infantil. La verdad es que estamos muy ilusionados, han trabajado muchísimo durante todo el curso y hemos elegido mayo porque sabéis que en junio es todos los cierres de todos los talleres y es más complicado, ¿no? Y estaremos pendientes de esos estrenos, por supuesto. Como tú bien dices, Rosa, estamos todo el tiempo con actividades y desde aquí pues quería poner en valor el trabajo también que se ha hecho gracias a la ayuda de MOSS Producciones, de Antonio López y Rafael López, dos profesionales del jazz que viven en Mazagón y que han sido los encargados, a los que le hemos encargado la organización de este festival de jazz, Mazagón Jazz, un ciclo divulgativo de este género tan impresionante, gracias al cual hemos tenido las figuras más importantes del programa internacional, un ciclo que nos ha dado también la oportunidad de acercarnos a los que no conocemos tanto este género, que ha tenido una ubicación espectacular en el faro, gracias a este buen tiempo, con una clara vocación americana, la verdad porque muy unido con Portugal y con otros lugares del mundo como Argentina y nada, agradecer las respuestas del público a esos jóvenes de Moguer y Mazagón que han decidido disfrutar de este ciclo y a los profesionales que han llenado las masterclass también y los conciertos que hemos tenido la oportunidad de disfrutar. Quería pararme ahí porque es importante, la verdad es que tenemos un patrimonio humano en Moguer y muchísimo talento, también tendremos por supuesto flamenco de la mano de la peña de Cantejondo de Moguer en mayo como no puede ser de otra manera, exposiciones, yo quiero destacar una que tendremos en la casa natal donde vamos a poder disfrutar de todo el patrimonio de la Virgen de los Dolores, yo creo que después de esta pedazo de Semana Santa que hemos pasado y disfrutado nuestra semana grande, pues mira, tenemos la oportunidad ahora detenidamente de disfrutar de esa joya y de todo su patrimonio, una exposición novedosa en cuanto a lugar y temas, reciclarte como ya viene siendo una tradición, en mayo también estará con nosotros y todo lo relacionado con las romerías que, bueno, sabes que hemos disfrutado hace poco de ese magnífico pregón de la romería del Carmen de Mazagón, de la romería de Moguer vendremos a hablar la semana que viene junto con mi compañera Rocío, ya estamos preparándolo todo pero no quiero adelantar muchísimo más y sí deciros que en mayo, como viene siendo ya habitual tendremos la oportunidad de disfrutar de la procesión de las cruces de mayo que este año participarán más cruces en esa procesión del 18 de mayo y el 19 de mayo pues ese recorrido con la banda municipal Hermanos Niños y esas sevillanas y esa convivencia entre los vecinos de los barrios que cuidan, protegen y ponen a la vista de una manera tan bella esas cruces Bueno, pues esa programación que tenemos en el mes de mayo, hablabas de ese festival de jazz que hemos tenido la oportunidad de disfrutar este fin de semana en Mazagón pero es que en Moguer nos separa, hay muchísimos eventos que hace que Moguer se convierta en una ciudad muy activa Sí, muchísimo, muy activa, mira, por poner una muestra y abril es un mes muy importante en nuestro municipio ha sido un mes que nos ha dado la oportunidad de poner en valor nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro de las letras hemos tenido la oportunidad de hacerle un homenaje a Graciela Palau que cumplía 100 años ella es una de las mujeres más importantes, Juan Ramoniana luchó por ese Nobel de nuestro poeta y ha seguido siempre investigando, proyectando y difundiendo la obra de Juan Ramón y de Zenobia y había que hacerle un homenaje en este año en el que cumplía 100 años también hemos tenido la oportunidad de presentar una bibliografía de nuestro currón Garfia gracias a Luis Domingo con un magnífico libro que incluso regalamos en la presentación y que era importantísimo que Moguer tuviera pues de alguna manera recopilada toda la obra de nuestro premio nacional en el libro y también tuvimos la oportunidad de presentar otro libro de novela juvenil de nuestro Daniel Blanco que tantas satisfacciones nos está dando en nuestra casa natal eso es en cuanto a literatura pero bien sabes que este fin de semana hemos disfrutado de la huelva extrema uno de los acontecimientos deportivos más importantes por supuesto en nuestra provincia pero también a nivel nacional y europeo de hecho vienen ciclistas de todos los lugares, de países europeos, de toda Andalucía por supuesto y del territorio nacional han sido 1.500 ciclistas que nos han dado la oportunidad de disfrutar de grandes momentos pero lo más importante por supuesto es también la proyección bueno de las cosas más importantes la proyección que eso le da a nuestro municipio es una carrera que sale desde las sierras y pasa por todas las comarcas y termina en Mazagón aparece en todas las cadenas importantes deportivas, en los telediarios, a nivel nacional y autonómico que se hable de Mazagón, de nuestra tierra, de nuestro municipio es importantísimo para desestacionalizar también nuestro turismo y bueno pues es toda una satisfacción que desde la Diputación Provincial de Huelva se haya decidido apostar por Mazagón por supuesto Bueno Lourdes, cuando has estado hablando hemos estado comentando algunos eventos que se hacen desde la Diputación y que llegan a Moguer y que cuenta con esa financiación importante eres concejala de Cultura aquí en el Ayuntamiento de Moguer y además eres diputada de Cultura con lo cual conoces muy bien cómo se mueve el mundo cultural a nivel municipal en toda la provincia ¿Cómo valoras la cultura aquí en nuestra localidad? ¿Cuál es el valor que tú le darías? Bueno pues la verdad es que Moguer es un pueblo muy especial conocido fuera de nuestra frontera por la gran vocación o interés que hay por el mundo de la cultura la gran respuesta de nuestro municipio a todas las actividades de verdad no sabéis lo diferente que es vivir la cultura la literatura, la pintura, cualquier tipo de festejo está lleno de conocimiento y de engundia y la gente lo vive el flamenco si es verdad que tenemos un pueblo muy exigente en cuanto a calidad, en cuanto al detalle cada vez es más exigente pero da gusto ¿no? porque después sale a la calle, participa las asociaciones, los centros educativos las bandas de música, nuestra peña flamenca las personas individuales hay que ver la Feria 1900 que hemos tenido que ha sido pues gracias a la gente porque el Ayuntamiento y la Fundación de Cultura están ahí gestionando, proponiendo, programando pero sois vosotros, los moguereños y las moguereñas los que llenáis de alegría, de pasión y de entrega y de disfrute por la cultura y es un gustazo y eso nos hace diferentes al resto del mundo si es verdad que es una responsabilidad de nosotros porque antes hablaba del patrimonio humano también histórico, monumental y natural Doñana, el descubrimiento Juan Ramón, Platero, es tanto y yo creo que hace que desde pequeños pues los niños y niñas de nuestro municipio vivan esto de manera distinta ¿no? y poco a poco, mira, hoy mismo hemos presentado en la Diputación Provincial de Huelva un espectáculo llamado Trébol que vais a tener la oportunidad de disfrutar el 27 de abril en el Foro Iberoamericano de la Rábida y quiero que sepáis que Trébol a una, a María Canea, a Palo Dulce a Rocío y a Cecilia González y a Paco Montalvo la primera figura nacional de violín yo diría de violín flamenco esas tres disciplinas el baile, el cante y la música clásica ¿no? la elegancia la calidad y esa apuesta se hace desde Moguer desde nuestra gente ¿no? yo estoy segura que vamos a seguir avanzando hay muchísimos proyectos en nuestras cabezas también gracias a los técnicos de esta casa a vosotros a los técnicos de cultura que siempre estáis ahí de una manera vocacional muy fuerte ¿no? a los planes de empleo también porque si es verdad que ahora en cultura contamos con más gente ese bono turístico por ejemplo gratuito para enseñar nuestro municipio a la gente que viene a nuestras asociaciones pues hace que crezcamos en conocimiento lo que no se conoce no se valora no se respeta y es importante sentirnos orgullosos de nuestra tierra pues valoración muy positiva de nuestra cultura en la localidad gracias a las palabras de la concejala de cultura Lourdes Garrido que venía a presentarnos esa programación del mes de mayo que se inicia con un plato fuerte estamos hablando del Brujo que llenará el teatro Felipe Godínez el 1 de mayo gracias por estar con nosotros como siempre enhorabuena por el trabajo que se hace desde tu concejalía desde tu área para llenar de cultura nuestro municipio gracias muchas gracias a vosotros gracias a vosotros